Vamos a grabar ahorita. Y para comenzar entonces en la introducción, mi nombre es Jorge Solís. Yo soy licenciado en mercadeo, graduado de la UCA. Llevo ya, quiero ver, desde el 2019 dando clases. Entonces, soy docente de mercadeo, obviamente, dentro del departamento de administración de empresas, es decir, de DAE. ¿Ok? Mi correo institucional, como ustedes ya lo conocen, porque ya les he estado comunicando a través de él, es jsolís.edu.sv. ¿Ok? Y lo que también les decía, lo del canal de YouTube, es todo mi nombre completo, Jorge Mauricio Solís Batres DAE. ¿Ok? Entonces, igual yo les voy a pasar por WhatsApp, les voy a pasar a ustedes el link del canal. ¿Por qué yo prefiero subirlo ahí? Pues por lo mismo de la calidad, ¿no? Entonces, yo les voy a estar subiendo cada una de las clases. Normalmente las subo, ya sea en la tarde, el mismo día o el día siguiente. Entonces, porque a veces los videos pueden llegar a pasar un poco más que otros. Entonces, eso se puede tardar. Y después, dentro del canal, pues se hace un procesamiento de los videos. Entonces, eso puede tomar tiempo. Así que, pero de que se suben, se suben las clases. ¿Ok? Normalmente, eso ya es parte de mi metodología. Yo suelo subir mucho antes los videos que las presentaciones. Es decir, por ejemplo, he subido cinco clases y después de cinco clases empiezo a subir yo las presentaciones. ¿Por qué? Porque yo siento, al menos mi manera de dar las clases, es de que no es suficiente las presentaciones como tal. Las presentaciones simplemente son una guía para ir desarrollando las clases. ¿Ok? Si se van a dar cuenta, mis presentaciones tienen alrededor de, ¿qué? De siete, ocho, diez slides. Hazlo mucho. Porque solo es una guía. Entonces, lo importante es lo que vamos a ir discutiendo a lo largo de las clases. ¿Ok? Entonces, por eso, no se atenga de que, ah, mira, el link pasa a las presentaciones. Solo con eso nos vamos a ir al examen. Les digo, le va a ir mal. O sea, en un examen le va a ir mal si solo se quedan con las presentaciones. Entonces, es importante que ustedes vengan a la clase o repasen después los videos que vamos a ir subiendo. ¿Ok? ¿Queda claro eso, chicos y chicas? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí, le queda claro. 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 Ok, ok. Ahorita estamos 69 personas, faltan cinco todavía y eso me preocupa. Bueno, espero que puedan ingresar a la clase. Entonces, ahí solo quedamos, bueno, al final de la clase, si lo querés pasar, Catherine, el enlace del grupo de WhatsApp y ya después vamos ingresando. Ok, entonces, como les decía, es muy, muy importante, chicos y chicas, que por favor asistan a la clase. Bien, revisen los videos después. Pues ustedes pueden, si tienen alguna duda, lo mejor, lo mejor, lo mejor es que la hagan dentro de la clase para que todos puedan escucharla y todos estén atentos a la pregunta, para que se arme una discusión, podamos hablar sobre el tema, etcétera, etcétera. O sea, pueden comentar los videos dentro del canal si quieren. Eso es poco común, pero el que lo pueden hacer, lo pueden hacer. O pueden dejar, no sé, sus dudas dentro del grupo de WhatsApp o escribirme directamente a mí en WhatsApp. Eso sí, no acepto llamadas. Ok, las llamadas únicamente las dejo por cuestiones de mega emergencia. Por ejemplo, de que dentro de un examen les pasó algo, de que mire, se me fue el internet, no tengo cómo recargar saldo, no sé qué hacer. Entonces, en ese caso, que es de emergencia, porque obviamente está en proceso de hacer su examen, ahí sí acepto yo una llamada. De lo contrario, no. ¿Qué pasa con los horarios de consulta? O sea, realmente yo no tengo un horario de consulta específico. Ustedes me pueden escribir a la hora que quieran. No suelo tardar demasiado. No es como en las páginas de WhatsApp, donde ustedes escriben, dice, esta página contesta dentro de una semana. O sea, no pasa eso conmigo. Suelo contestar muy rápido. Y por eso yo prefiero mucho más WhatsApp que el correo. Porque el correo sí me puedo tardar un poquito más, ¿no? Porque no suele caerme en las notificaciones. No siempre. O se tardan bastante. Entonces, y estoy más pendiente de WhatsApp que mi correo. Así que eso es verdad. Que no se les vaya a olvidar. Y no tengan pena de poder consultarme cualquier cosa. Que para eso estoy. Para resolver sus dudas de mercadeo. Lo mismo pasa que como esta materia es una introducción o son aquellos conceptos fundamentales de mercadeo. Ustedes pueden haber experimentado muchas situaciones en su vida como consumidores. Y digan, mire Lick, fíjese que a mí me pasó esto, me pasó lo otro. Y quizás sean cuestiones o conceptos un poco más avanzados que la materia. Pero no tenga pena de hacerlas. O sea, puede hacer esas preguntas. Igual vamos a ver de qué manera se va a solventar. Si existe alguna pregunta en la cual yo no pueda contestar en el momento. Yo tengo todo y cada uno de mis deberes de poder ir a investigar sobre eso. Y a la siguiente clase contestarlo. Porque obviamente quizás no me lo sé todo. Pero intentaré siempre, siempre, siempre contestar a sus dudas. Incluso si son de otras materias. Es posible, no sé, que tengan relación con mercadeo. Así que eso, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos y chicas? Todo claro, Lick. Todo claro. Igual, si ustedes sienten que yo estoy hablando demasiado rápido. Díganme, mire Lick, me quedé. No estoy entendiendo. Chicos y chicas, se los digo. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Para hacer sus preguntas. Para tirar sus ejemplos, etcétera, etcétera. No tenga eso de que, ay, Lick no le molesta. Que le interrumpa. A mí me pueden interrumpir. A mí no se me va a olvidar la idea. No se preocupe por eso. Qué cosas sí se me van a olvidar dentro de la clase. Y no se sientan mal por eso. Pero son sus nombres. Imagínense, son setenta y pico. ¿Ok? Son un montón. Y de la otra sección son como cincuenta. Yo tengo el problema de los nombres. Que a mí se me va a olvidar los nombres. Entonces, por eso yo quizás esté repitiendo su nombre. Cada vez que vayan a participar. Y no se sienta mal por eso. No vaya a decir, ah, Lick yo no le importo. No se trata de eso. Pero tengo ese pequeño detalle con los nombres. Así que no se preocupe por eso. ¿Ok? Siguiendo con esto. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a hablar primero sobre las normas de convivencia. ¿Ok? Yo voy a decir una. Si ustedes quieren agregar otras, está bien. Y las discutimos. ¿Ok? ¿Les parece? Para mí, la puntualidad es muy importante. ¿Ok? La puntualidad de su parte y de la mía. ¿Ok? Por ejemplo, pues normalmente las notificaciones, si no me equivoco, les cae 10 minutos antes de que comenzar. Le cae a su correo de que va a comenzar la clase, etcétera, etcétera. Ustedes pueden entrar antes de las 7 si quieren. ¿Ok? Estar chambreando antes de que yo comience la clase. No hay problema. Igual de mi parte. Yo tengo que estar al menos que 5 o 10 minutos antes de que comience. O incluso a la misma hora, ¿no? O sea, a las 7. Pero si ustedes ven, por ejemplo, de que yo me estoy tardando demasiado. Entonces, ustedes me pueden escribir a WhatsApp el link que le pasó, mil y que no sé qué. Y vemos qué pasa, ¿no? Entonces, no sé. Puede ser de que se me fue la luz. Y que no tengo cómo conectarme. Entonces, veo de qué manera me voy a comunicar con ustedes. Pero sí, la puntualidad es muy, muy importante. Eso sí, habrá casos donde quizás ustedes tienen que entrar a la clase, no sé, tipo 7 y media, 8. Entonces, pero quizás por cuestiones de trabajo les pasó algo, etcétera, etcétera. No importa. Entonces, yo, yo por favor, les voy a pedir que así como ha pasado hasta ahorita, entren con el correo institucional. Porque si ustedes entran con otro correo que no es, no les va a dar el acceso directo. Sino que hay que estar les dando los permisos. Así que, por favor, por favor, entrad siempre, siempre, siempre con su correo institucional. Entonces, igual, las invitaciones son a sus correos institucionales. Entonces, por eso, chicos y chicas. Y sobre todo, para que los puedan tener identificados correctamente. Porque a mí me aparece el nombre completo de ustedes. Pero si ustedes entran con, no sé, con un correo creado allá por el 2008. O sea, quizás no lo puedan identificar bien. Y no queremos tampoco otro tipo de estudiantes que no tienen nada que ver. O personas que son ajenas a la materia. A menos que tengamos oyentes. Eso sí, no hay problema. ¿Ok? Eso con la puntualidad. Aquí con la parte del correo. Después vamos con el respeto entre todos. Tanto entre ustedes mismos. De ustedes hacia mí. Y de mi persona hacia ustedes. ¿Ok? Porque el respeto. Para tener una mejor convivencia. No tener ningún problema. Y que todo eso sea, pues, muy bonito a lo largo del ciclo. Vamos a, aquí sí, solicitar bastante respeto, ¿no? Porque a veces, o sea, lo que a mí me interesa es que muchos de ustedes, o la mayoría, o todos, si es posible, participen. Entonces, acá es muy válido que nosotros hagamos algún comentario que quizás esté erróneo. Nos hemos equivocado, etcétera, etcétera. Digamos, yo les pregunto a alguien y esa persona contesta. Y no es la respuesta correcta. No pasa nada. Peor es que usted responda erróneamente dentro de un examen o una evaluación. Ahí sí, mire. Ahí sí tenemos algún problema. Pero en la clase no. Haga todas y cada una de sus dudas. No tenga pena con eso. Entonces, pero eso sí, tampoco no se trata de que nos vamos a burlar de su idea o de su comentario, ¿verdad? Entonces, eso sí, respeto hacia todos. No se permiten malas palabras acá. O estar gritando, etcétera, etcétera. Aquí todos tranquilitos y calmaditos. Igual de mi parte. Otra de las normas que para mí yo no le tengo ningún problema y es muy válido es que se acepta comer o que estén bebiendo algo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy bebiendo mi café siempre. Si no, híjole. Voy a parecer como que tengo un mega sueño, ¿no? Sobre todo porque la clase es a las 7 de la mañana. Yo entiendo que pueden estar desayunando a esta hora. Pero no por desayunar se van a distraer tanto, ¿no? Este, no es como que mientras estén recibiendo la clase alguien va a estar en la cocina. O sea, tampoco eso es peligroso. Y no van a estar poniendo atención suficiente. Pero sí, como les digo, es válido que coman. Eso sí, si van a estar comiendo, chicos y chicas, por favor, no vayan a encender su micrófono. No queremos escuchar ASMR de que estén comiendo. Así que tengan eso en cuenta. Yo sé que muchos de ustedes, uno de sus peores miedos desde el año pasado es que el micrófono esté encendido. Conoce, no tiene que esté encendido. Así que eso, ¿no? También, chicos y chicas, no se permite dormir en clases. Me ha pasado que a veces nos quedamos al final y veo que hay un par de personas que estén dormidas. Así que tengan cuidado con eso. Y eso que me ha pasado en las clases de la noche. No digamos en las clases de las 7 de la mañana. Vamos a ver qué dice acá. Ok, gracias, Catherine. Acá ya pasó el link. Ella, yo lo voy a guardar aparte. Ok, vaya, déjémoslo ahí. Y después me uno yo. Yo voy a decir, mira, yo soy el catedrático. Y ahí me hacen, Catherine me hace ahí el administrador contigo. Eso de mi parte, ok. Ok, esas son las normas de convivencia que para mí son muy importantes. No sé si alguien está, no está de acuerdo con alguna. O que quieren agregar otra. Yo soy acá, este, abierto a cualquier comentario. Ok, alguien que quiera agregar alguna, que se le ocurra otra. Cuéntame. O les parece, están de acuerdo con el micrófono. Sí, yo creo que está, está muy completo. Estamos de acuerdo. Ok, ok. Gracias, Roberto. Ricardo, estoy de acuerdo, dicen. Todo bien, Lick. Ok, gracias, Josué, Alexandro. ¿Alguien más? ¿Algo más? Chico y chicas. Todo bien, Lick. Ok, gracias, Daniela. Vaya. Entonces, ahora creo que es otra cosa que es muy importante para mí. Por eso acá, el otro título te dice que nuestras clases, bueno, de mercadeo versus el resto de sus materias. Es posible, no lo sé, quizás en otros años, en otros ciclos o en otras materias de ese ciclo, ustedes no vayan a tener todas las materias en sincrónicas o que, bueno, se tiene prohibido de solo estar subiendo los PDFs y dejarlos ahí al aire, ¿no? Entonces, esas cosas para mí no son permitidas, eso a mí no me gusta. Yo prefiero que ustedes asistan a la clase sincrónicamente. Entonces, pero, 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 acá como acá dice abajo, son clases dinámicas. Muchos, muchos, muchos siempre suelen pedir que las clases sean dinámicas y a mí, pues, de preferencia, así son. Entonces, pero para ello, yo no puedo tener una clase dinámica y que sea un monólogo. Es decir, que yo solo, yo esté hablando, yo hablando y yo hablando. No se trata de eso, ¿ok? Y esto no es un show de un monólogo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Que ustedes también estén participando. Su participación, créeme chicos y chicas, es muy importante para enriquecer esta materia. ¿Por qué? Porque ustedes, como les decía, son consumidores. Todos ustedes han estado en alguna situación que tenga que ver con mercadeo todos los días. Entonces, ustedes tienen experiencia sobre eso, aunque no lo sepan. Lo que pasa es que acá vamos a ver los conceptos y ustedes van a decir, ah, sí, a mí me ha pasado eso. Yo he vivido por esta cuestión, con estas marcas me ha pasado esto, etcétera, etcétera. Entonces, sus ejemplos van a enriquecer mucho, mucho, mucho la clase. Sus dudas van a solventar las dudas de sus otros compañeros. Me pueden hacer a mí ampliar el tema, etcétera, etcétera. Entonces, porque es bien común que yo pregunto, chicos y chicas, ¿está todo claro? Y me dicen, sí, 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 sí. Pero nadie participa. Entonces, porque para mí que solo me contesten, estoy presente, aquí estoy, buenos días licenciado, que le vaya bien. Esas cosas no son, o sea, es de educación más que de participación. Entonces, porque yo sí tomo muy en cuenta la participación. Entonces, por eso. Otra cosa que, a diferencia de otras materias que ustedes van a estar recibiendo, es que, así como ustedes me pueden estar visualizando ahorita mismo, es decir, porque tengo encendida la cámara, todos ustedes deberían tener encendida su cámara. Pero por ser el primer día, no es así. Entonces, porque sé que muchos todavía están en pijama y, obviamente, no van a salir todos mechudos en la cámara. Pero para las siguientes clases, sí se los voy a pedir. ¿Por qué? Imagínense, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Imagínense, estuviésemos en las clases presenciales. ¿Ok? Yo voy a estar allá abajo, donde está la pizarra, en frente del podio, hablando todos ustedes. Pero todos ustedes tienen tapada la cara. Exactamente lo mismo pasa en las clases de líneas. Si ustedes no están con sus cámaras, así se siente. Y no es algo tan fluido, no es algo tan armónico. Entonces, eso me ha funcionado mucho en los otros ciclos para que la comunicación sea mejor. ¿Ok? Para que puedan participar mejor. Que todos ustedes tengan encendidas sus cámaras. ¿Ok? Entonces, por favor, para la siguiente clase. Si la quieren activar ahorita está bien, pero yo sé que mejor lo dejémoslo para la otra clase. Pero sí, por favor, eso sí se lo voy a pedir así bastante. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos y chicas? Claro, Lick. Sí, queda claro, Lick. Chivísimo. Recuerden que esta es una materia de mercadeo. Entonces, acá muy importante es quitarse la pena. Ha de haber mucho dinamismo, mucha participación. ¿Ok? Recuerden, esto no es una clase de filosofía. Esto es una de mercadeo. Y aquí no es válido que me digan, mira Lick, que a mí me da pena. Ustedes no viven de la pena. Hay que quitarse eso. Ok. Vamos a ver qué puse en el chat. Ok. Vale, chivísimo. ¿Algo más que quieren agregar? Si, cojichicas, o algo que no ha quedado claro de este pedacito, de todo eso que estamos hablando de esta slide. ¿Algo que quieran decir? Yo, Lick, con relación a lo de las cámaras, si por alguna razón no puedo activarla, habrá problemas. Mira, problemas, problemas como que te voy a bajar nota, no. O sea, tampoco. Pero, este, si puedo, por ejemplo, digamos, en este caso yo no estoy utilizando la webcam, yo estoy utilizando mi propio teléfono para utilizar la cámara, porque es de mejor calidad y toda esa paja, ¿no? Entonces, incluso si ustedes quieren tener esa opción, me la pueden pedir a mí y yo les puedo enseñar cómo hacer eso. Pero sí, de preferencia hay que encenderla, hay que encenderla. O sea, nada cuesta levantarse media hora antes de la clase, peinarse y salir en la cámara. Entonces, eso, digo yo, ¿verdad? Nada cuesta. Entonces, porque yo sé que algunas personas están desde su computadora de escritorio y quizás no tengan una webcam, entonces, pero sí pueden poner su teléfono. Entonces, solo me dicen, mire, Lick, enséñenme cómo hacer eso y yo se los enseño, no se preocupen. Con cuestiones tecnológicas suelo no tener problemas. ¿Ok? Suelo. Así que eso. Pero gracias ahí, este, José. ¿Qué, José? Chivísimo. ¿Alguien más? ¿Que tenga algún, algo que quiera agregar? Chicos y chicas. De mi parte no. De momento creo que todo bien, Lick. Ok, chivísimo. Vamos, sigamos entonces. Ahora vamos con el objetivo de la materia o de la cintura. Acá nos dicen que es introducir al estudiante, es decir, a ustedes, en los conocimientos fundamentales del mercadeo, como disciplina que estudia al mercado. ¿Ok? Obviamente esto desde una perspectiva de mercadeo, porque yo sé que hay muchos acá de economía que su perspectiva es un poco diferente a la de mercadeo. ¿Ok? Entonces, pero no quiere decir que son, se van a contradecir, solo son perspectivas diferentes. También estudia a los consumidores, ¿ok? La segmentación y sobre todo para buscar satisfacer las necesidades del consumidor. ¿Ok? Ese es el objetivo de la asignatura, que ustedes tengan esos conocimientos fundamentales. ¿Ok? Si yo les pregunto por ustedes, chicos y chicas, de todo esto, ¿hay algo que no quede claro? Por ejemplo, ¿todos saben qué es una segmentación? O tener al menos alguna idea sobre esto, o alguien que no sepa, y yo lo explico así rapidito. Igual, más adelante, va a haber todo un tema de segmentación. Así que, no se preocupen. Pues, no tengo mucho conocimiento de esto, pero me imagino que segmentación es como definir quién es tu blanco, o definir quién es tu objetivo. No sé, probablemente. Va de la mano. Entonces, porque digamos, acuérdate que en el mercado, para hablarlo así en general, ustedes van a ver que hay una infinidad de personas, ¿no? Y cada uno somos diferentes, somos un mundo diferente. Entonces, es imposible entenderlo a la perfección cada una de las personas, ¿no? Entonces, para eso, nosotros, desde Mercadeo, se hacen segmentaciones. Es decir, que se agrupan cierta cantidad de personas a través de ciertas características. Entonces, pero eso lo vamos a hacer porque nos interesa, como tú lo dijiste, es un blanco, un target, un público objetivo. Entonces, nosotros vamos a decir, mira, a mí me interesa vender este producto, este servicio, a estas personas con estas características, como que te digan, ah, deben ser hombres y mujeres de tal edad, que viven en tal parte, que hayan estudiado esto, que sus hobbies sean esto, su capacidad económica sea la tal, y así. Entonces, según las características, tú vas a agrupar a ciertos, bueno, a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil atenderlas a través de esas características que individualmente, que eso es casi que imposible. Pero sí, 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 andas por ahí, Roberto. Los horarios de la clase, pues, son martes y jueves. Comenzamos a las 7 de la mañana y vamos a ir terminando más o menos a las 8.30. Puede ser que dure menos, puede ser que dure más, dependiendo de las actividades que vamos realizando dentro de la materia. Puede ser de que cierta actividad nos esté tomando cierto tiempo, entonces nos vamos a pasar un poco de minutos. Dejo un poquito de espacio, porque sé que algunos, o la mayoría de ustedes, tienen clases a las 9 de la mañana, entonces tampoco es que la clase va de 7 a 9. Entonces, tampoco se trata de eso. Esta es, uy, acá dice sección 02, pero es sección 04. Esta es sección 04, como dije al inicio. Y acá abajo les voy a dejar el link del programa de la materia, ¿ok? Aquí vamos a ver, así, rápido de qué trata. Entonces, el programa de la materia, vamos a ver. Aquí nos dice que, por ejemplo, la descripción te dice que esta asignatura comprende el estudio de la relación empresa-mercado, ¿ok? Dentro de un contexto global y con un enfoque hacia la mezcla de mercado integral. Orientado a la búsqueda de la satisfacción de las necesidades del cliente y sus expectativas, ¿ok? Es decir, que mercadeo como tal lo vamos a ver como un ente que está dentro de un mercado, que va a ayudar a la relación como tal de empresa-mercado, para poder satisfacer las necesidades del consumidor. Eso se repite mucho con el objetivo que vimos anteriormente. La satisfacción de las necesidades del consumidor. Eso va a ser una de las cosas más principales o principal dentro del mercadeo, ¿ok? En otras palabras, lo que más nos importa son los consumidores. Luego te dice, otro objetivo de la asignatura es aplicar los conocimientos fundamentales del mercadeo e identificar los distintos factores que influyen en sus actividades que le permiten la creación de valor para los consumidores, ¿ok? Aquí ustedes van a ir adquiriendo ciertos conocimientos, ciertos conceptos de la materia, pero también que va a ser muy importante saberlo cómo vamos a implementarlo, cómo eso lo vamos a tirar a un ejemplo, cómo lo podemos aplicar a la vida real, ¿ok? Y que eso es lo importante, ¿no? Y sobre todo también nos dice que nos va a permitir crear valor para el consumidor. Chicos y chicas, para ustedes, cuando yo les digo crear valor, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué idea se les viene a la mente cuando dice, ah, una empresa le da valor a un consumidor? Y después lo discutimos. A ver. Yo diría que darle prioridad al cliente. Ok, dice Miguel, darle prioridad a los clientes. Melisa, tú estabas hablando, ¿verdad? Sí, importancia, darle importancia. Darle importancia, ok. ¿Y Elmer? Investigar la necesidad que tiene el cliente para poder solventarlo. Ok, ok. ¿Alguien más? Tal vez haber cumplido con la expectativa del cliente. Ok, cumplir la expectativa del consumidor. ¿Angélica? ¿Cómo generar riquezas? ¿Generar qué? ¿Perdón? Angélica, no se escucha bien. ¿Generar qué dijo? Generar riquezas. Darle valor a algo para ti. Una riqueza. Ah, ok. Ok, ok. Chivísimo. ¿Alguien más? ¿Cómo? Perdón, Miguel. Quizás puede ser también la puntualidad, si es algún producto que estás ofreciendo, que él mandó a hacer, la puntualidad de la hora de la entrega. Ok, digamos, yo te digo, mira, vamos a hacer puntual a la hora de entregarte algo y no es como que me voy a tardar un mes y mandarte todo a tu casa. Ok. Ajá. Chivísimo. Bueno, dice Ricardo, ¿satisfacer la necesidad del cliente? Sí, 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 sí. ¿Alguien más? Creo que satisfacerlo para que vuelva a consumir lo que ya haya querido. Ok. En otras palabras, como mantenerlo, ¿no? Es decir, tú me compraste, te gustó lo que compraste, entonces me vas a volver a comprar. ¿Verdad? Algo así. Sí, yo consideraría como crear algo que sea de valor para el consumidor y como agarrarlo de esa forma así, comprando cosas por el estilo. Ok, ok. O sea, a través de la creación de valor yo voy a mantener que ese cliente se quede con nosotros, ¿no? Que no se vaya a la competencia. ¿Qué me dice el chat? Recuerden que es preferible que encine el micrófono. Aunque si veo que empiezan a participar muchos, podemos utilizar la opción de levantar la mano y después yo le voy dando el chancecito. Para que no se vayan interrumpiendo entre ustedes mismos. Dice Paola, darle valor a la empresa. Sí, 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 sí. O sea, eso sí, pero acá nos dice que queremos darle valor, pero al consumidor. Ok, entonces yo les preguntaba, ¿cómo podemos lograr eso? ¿De qué se trata eso? Ok. Hablaron de satisfacer la necesidad, de ser puntuales, de enriquecer al consumidor, etcétera, etcétera. ¿Una opinión más? A ver, levanten la manita. Yo creo que mediante la atención al cliente se puede dar valor al consumidor. Ok. A través de la atención al cliente se puede dar valor. Sí, es posible. Mariana. Yo pienso que es darle importancia al consumidor y asimismo darle aquella seguridad de que el producto que le estamos ofreciendo es bueno. Ok, ok, es muy válido. O sea, hacer sentir que el consumidor, que nos importa, que lo queremos, que nos importan sus necesidades, lo que ellos opinen, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué me parece? ¿Alguien más que quiera participar? Yo siento que él también puede ser como hacerle saber al consumidor que es la prioridad. Ok. Hacerle sentir que él es la prioridad. Ok. Me parece. Me parece. Vaya. Vamos a ver. Obviamente en el mercado, chicas y chicas, vamos a tener un montón de opciones de productos de la misma categoría. Es como que yo te diga, tenemos, qué sé yo, productos de ropa, tenemos zapatos, tenemos, qué sé yo, ópticas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de eso, el consumidor tiene una infinidad de opciones para satisfacer su necesidad. Es decir, si yo quiero, pues, comprar, no sé, unos lentes, entonces, uy, hay un montón de opciones en el mercado. Pero entonces, si hay muchas opciones en el mercado, ¿cómo la empresa o cómo una marca le va a dar valor al consumidor? Entonces, ¿qué más le va a dar o qué le va a ofrecer al consumidor para que ese consumidor te prefiera? Cuando el consumidor te prefiere, entonces quiere ver que probablemente existe una creación de valor de parte de la empresa al consumidor. Por ejemplo, alguien dijo eso de ser puntuales, de la atención al cliente también. Entonces, a través de eso, que eso no es directamente el producto, pero sí está relacionado. Entonces, por ejemplo, si vas a mi tienda, yo te vendo lentes, pero yo te trato bien dentro del precio de los lentes. Entonces, perdón, está, no sé, la consulta, está, por ejemplo, un kit de limpieza y otros te lo cobran aparte. Por ejemplo, el consumidor puede sentir que le está dando valor o de que le está dando un buen uso de su dinero comprándome a mí, por ejemplo. O puede ser que a través de la marca yo puedo decir, mira, es que yo las marcas que yo manejo son de calidad alta, por ejemplo. Entonces, sabes que te van a durar bastante, sabes que tienen una buena garantía, etcétera, etcétera. Entonces, eso también le puede dar valor a un consumidor, a un cliente. Obviamente, al final también hay varias empresas que pueden dar valor. Entonces, tú decidís como consumidor cuál de esos valores son los que más te llaman la atención, porque quizás casi que todos van a poder satisfacer tu necesidad, pero quién va más allá y ahí es donde tú lo elegís. O sea, eso es lo importante, ¿ok? ¿Queda claro eso, chicos y chicas? Sí, queda claro. Ok. Sí, queda claro. Ok, chivísimo. Dice... Claro, Lili. Ok, ok, gracias. Dice Elmer, favorecer al cliente en sus necesidades y siga comprando en la misma empresa. Ok, sí, a través del valor, también como ustedes lo decían, yo puedo hacer que el consumidor se quede con mi empresa. Es decir, que no se vea la competencia, que le gustó tanto mi producto. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me interesa que esa persona se quede. Entonces, tengo que yo hacer algo, alguna estrategia para que ese consumidor realmente dice, no, yo me voy a quedar con esta marca, porque a mí me gusta, porque ellos me entienden, yo me siento parte de la marca, etcétera, etcétera, etcétera. O yo me siento identificado con la marca, que eso es muy, muy importante. También dice Rosemary, ser llamativos para el consumidor y que sea lo que esté buscando. Ok, ok. Sí, llamar la atención es muy importante, que ahí también entra la marca, ¿no? Ok. ¿Qué más nos dice el programa? La materia va a ser dividida en cinco partes, en cinco unidades. Por ejemplo, la primera, que es una generalidad del mercado. Aquí vamos a hablar sobre la importancia del mercadeo. Aportes de diferentes ciencias al mercadeo, como que te diga, ¿qué tiene que ver la psicología? ¿Qué tiene que ver la estadística? O la economía, o la ética, incluso dentro del mercadeo. Eso lo vamos a ver. ¿Cuál ha sido la evolución del concepto de mercadeo a lo largo del tiempo? Vamos a también ver más o menos de qué trata, o de cómo se compone el consumidor, los tipos de consumidores. Vamos a ver un poco aquí, solo como introducción, la mezcla de mercado. Que no sé si alguno de ustedes ya ha escuchado eso de las 4P, o mix de marketing. ¿O es la primera vez que lo escuchan? Es la primera vez, es mi. Ok, entonces, vamos a hablar un poco de la mezcla de mercado en ese momento, pero más adelante también lo vamos a ampliar más. Luego te dice que el ambiente del mercado, acá vamos a ver aspectos que son macroeconómicos para mercadeo, es decir, qué está más allá. Vamos a hablar un poquito de eso, qué herramientas podemos utilizar para poder, no sé, analizar una situación de la empresa de manera macroeconómica, o incluso también de manera microeconómica también, es decir, directamente con la empresa, con el consumidor. Vamos a ver también la empresa y el medio ambiente, que eso es importante. Recuerden que mercadeo no solo se trata de poder comercializar algo, sino también de cuidar al consumidor o cuidar la sociedad también. Entonces, porque también existe mercadeo social. O sea, de qué manera yo voy a también cuidar el medio ambiente a través de alguna campaña, por ejemplo. Las cuestiones así también se pueden hablar. Por ejemplo, también vemos las funciones del mercadeo en empresa. Ok, hay empresas que probablemente tengan todo un área de mercadeo, hay otras empresas que solo tienen una persona en mercadeo, y hay otras que incluso no tienen nada de mercadeo, sino que se van así, a la empírica. Entonces, vamos a intentar ver o identificar cuáles son las diferencias entre una empresa que es así y otra que no. Pero tenemos los mercados y su segmentación, es decir, vamos a ver los tipos de mercados que hay. Siempre desde una perspectiva de mercadeo. Vamos a hablar también sobre la segmentación, que aquí vamos a tomar bastante tiempo quizás en este tema, porque aquí ya hay ciertos ejercicios, ejemplos, etcétera, etcétera. Vamos a estar utilizando incluso Excel para estos temas. Entonces, pero aquí ya entraría para el segundo parcial, si no me equivoco. Entonces, vamos a clasificar los mercados. Por ejemplo, que yo te diga, es que este es el mercado del consumidor, este otro mercado es para los revendedores, este es un mercado industrial. Vamos a segmentar según, qué sé yo, los tipos de consumidores, las características de estos, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo en su momento, ¿ok? Y después la unidad 4, que es la mezcla de mercadeo, ¿ok? O, pues, mix de marketing, que es lo que les decía anteriormente. Entonces, aquí vamos a ir viendo ya punto por punto, que son las 4 P que les decía, que tenemos el producto, la plaza, la promoción y el precio, ¿ok? Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de esos. Si nos queda tiempo, vamos a resolver también otras 4, ¿ok? Que a veces se hablan de 8 P, ¿ok? Pero las principales, las más fundamentales como tal, van a ser estas 4 principales, ¿ok? Y por último, vamos a ver tendencias del marketing. Aquí hay ciertos ejemplos que están en el neuromarketing, en el e-commerce, etcétera, etcétera. Pero esto lo vamos a desarrollar de otra manera y ya les voy a explicar cómo, ¿ok? Entonces, dicho eso, sigamos con la clase, ¿ok? Ok, solo permítanme un segundito. Ok, vamos a ver. Entonces, ahora hablando de las ponderaciones de las notas, ¿ok? Que eso es importante. No sé si a ustedes, chicos y chicas, ya les aparece en su sistema de notas, bueno, ¿cómo van a estar constituidas las diferentes notas? No sé si ya les aparece. ¿Alguien me puede confirmar eso? Sí, aparece en el ícone. Ok, ya aparece. Va, es chivísimo. Entonces, yo les voy a explicar de qué tratan o cómo van. Se pueden dar cuenta que nosotros vamos a tener 3 evaluaciones principales, ¿ok? Parcial 1, parcial 2 y la evaluación final, vamos a tener 5 subevaluaciones, ¿ok? Bueno, subevaluación 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a estar separándolo en 3 periodos. Entonces, por ejemplo, para el primer parcial, cada evaluación principal está constituida por un periodo. Por ejemplo, para el primer parcial tenemos esa evaluación y tenemos una subevaluación. Y ahí constituye el primer periodo, ¿ok? Luego tenemos para el segundo periodo, subevaluación 2 y 3 y el segundo parcial. Y para el periodo 3, que es el último, vamos a tener la subevaluación 4, 5 y la evaluación final. Entonces, ¿cómo van a estar ponderados cada uno de estos? Así como lo pueden ver acá, pero lo voy a explicar de esta otra forma. Vamos a tener que, por ejemplo, la subevaluación 1, que es la del primer periodo, ¿ok? Esa es una tarea grupal, tiene una ponderación del 10% o un punto global de su nota. Y esta va a ir el 23 de marzo, es decir, dentro de dos semanas, si no me equivoco. ¿Ok? Cada una de nuestras evaluaciones de las subevaluaciones van a estar siendo realizadas los días martes. ¿Ok? Los días martes de cada semana. Luego tenemos la primera evaluación parcial. Esa va a ser un examen, un examen parcial. Y se tiene una ponderación del 15% y esa la vamos a realizar el 22 de abril. ¿Ok? Luego tenemos ya en el segundo periodo, vamos a tener la subevaluación 2, que va a ser otra tarea, ¿ok? Grupal, con un peso del 10% o un punto en la nota global. Y esa va a ir el 4 de mayo. ¿Ok? Luego tenemos la subevaluación 3, que es del segundo periodo siempre. Va a ser un examen corto. ¿Ok? En todo el ciclo solo vamos a tener un examen corto y dos exámenes parciales. ¿Ok? Si se dan cuenta, las subevaluaciones tienen una ponderación del 10% cada una. Todas las subevaluaciones tienen un 10%. Y si son 5, es decir, que en el ciclo solo va a estar constituido el 50% a través de subevaluaciones. ¿Ok? Los parciales, si se dan cuenta, el parcial 1 y el parcial 2 tienen un 15%, es decir, 1.5 de nota global. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dice que el examen corto va el 18 de mayo, el segundo parcial va el 25 de mayo, luego la subevaluación 4, que ya vamos a comenzar el tercer periodo. Y el último es la última tarea grupal, ¿ok? Tarea 3, también tiene un punto y esa va el 15 de junio. Luego tenemos la subevaluación 5, esa tiene un punto también y es el 22, ¿ok? De junio también y por último tenemos la evaluación final, trabajo escrito, nos dice ahí que tiene un 20% y esa va el último día, que es el 1 de julio. ¿Qué pasa con todo esto? Sobre todo vamos a enfocarnos en las últimas dos notas, es decir, la subevaluación 5 y la evaluación final. Si usted se da cuenta, ¿qué es lo que dice acá? Por ejemplo, la evaluación final dice que es un trabajo escrito, es una investigación bibliográfica y tiene un peso de dos puntos de su nota global, ¿ok? Ese va a ser su trabajo final, ¿ok? Obviamente va a estar, no sé, es mucho más pesado que ya sea la tarea 1, 2 y 3, ¿ok? Siempre va a ser grupal con los mismos grupos que usted va a conformar desde la otra clase. La que va, con ese grupo va a trabajar la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3 y la evaluación final, ¿ok? Y después en la subevaluación 5 nos dice que es la FUMEXPO o EXPO FUME, como la quieran llamar, que esa es la defensa del trabajo final. Es decir, su trabajo final no está constituido solo por el 20%, sino realmente por el 30%. 20% va para su trabajo escrito, ¿ok? Y 10% para la defensa de esa evaluación, ¿ok? Es decir, imagínese ustedes por cosas de la vida, hacen un mal trabajo, ¿ok? Investigan mal algo y, no sé, les fue mal. El problema va a ser que su defensa también va a estar mala porque va a defender algo que está malo. Entonces, no se está jugando el 20%, se está jugando el 30%, ¿ok? Entonces, ahí hay que tomarlo muy, muy en serio. A ver, dime, Angélica, ¿qué andas? Cuéntanos. Tengo dos preguntas. Sí, sí, sí. La primera es, ¿usted haría los grupos? Ok, vamos a ver los grupos. No, los grupos, yo siempre dejo la responsabilidad de cada uno de ustedes. Ustedes mismos van a hacer sus grupos. Entonces, no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer en la otra clase, es decir, el jueves. Bueno, el jueves ya deben de quedar armados, ¿ok? Desde ahora, yo les recomiendo que ya vayan viendo con quién se van a ir, si ya conocen, ya tienen amiguitos por ahí, únanse. Para eso también sirve el grupo de WhatsApp. Ya después de la clase, ustedes se quedan viendo con quién se van a ir. Ustedes dicen, miren, yo no tengo grupo, a mí me faltan dos, no sé qué, no sé cuánto, ¿ok? Eso es el momento. ¿Alguna otra pregunta? Sí, 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 para la hora de evaluar, va a ser individual la nota, o se va a evaluar en grupo. Vaya, vamos a ver, la tarea 1, 2 y 3, esas tareas, como les digo, son grupales, entonces la nota del trabajo va a ir para todos, ¿ok? A menos, a menos que, por ejemplo, venga alguien y me diga, mire, nosotros hicimos una auto-evaluaciones para considerar que nosotros hicimos un buen trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí pueden ver de que cierto integrante o un integrante del grupo no está trabajando bien y se le puede quitar nota. Eso sí es válido. Si ven que la persona no está trabajando o que no aparece, no contesta nada con todo el derecho, me avisan, ¿ok? Porque primero me tienen que avisar y, si es posible, se saca del grupo porque tampoco se trata de andar cargando a otra persona, ¿ok? No se trata de eso, no estamos en el colegio, estamos en la universidad. Yo suelo dejar, sí, por obligación en la defensa del trabajo final y en el trabajo final que todos y cada uno hagan una auto-evaluación y una evaluación para su grupo, es decir, por ejemplo, yo le pongo a todo mi grupo 10, 10, 10, pero a uno le voy a poner 5 porque participaba, pero no tanto, por ejemplo. Entonces, yo solo hago el promedio y después pongo una nota, pero para eso yo les mandaría un formato de cómo van a auto-evaluarse, entonces, por eso, ¿no? Pero sí, hola. Disculpe. Sí, dime. Mire, ¿y de cuántas personas será el grupo? Vaya, mira, de momento, de momento, este, no sé si se va a agregar más personas al, ¿cómo es que se llama esto? A la materia, no estoy seguro, ahorita, como les decía, son 74, entonces, yo he pensado grupos de 6 personas, ¿ok? Y aquellas personas que sobren, solo los meto en otro grupo y esas van a ser de 7, ¿ok? Pero de momento vamos a tener grupos de 6 personas, son alrededor de 12 grupos, ajá, 12 grupos de 6 personas, si no me equivoco, y uno va a quedar de 7, algo así, o 2 de 7. Pero los de 7, dejémoslos para el final, las personas que literalmente se queden sin grupo, pues a eso les voy a dar la prioridad de su grupo de 7. Entonces, pero sí, de momento son de grupo de 6, ¿ok? Entonces, igual, si quieren, después de la clase, se quedan acá, viendo qué ondas, o en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Entonces, así me pasó el día de ayer, en el grupo de WhatsApp se estaban armando. Entonces, eso. ¿Qué otra cosa con el grupo? Lo que sí les voy a pedir es que ahí escojan una o un líder que represente su equipo, ¿ok? Porque esa persona normalmente es la que va a tener el contacto directo conmigo, por si quieren tener una reunión conmigo a través de Academies, o en Discord, etcétera, etcétera. O que tienen alguna duda, se pueden reunir conmigo, etcétera, etcétera. Entonces, yo, de preferencia, siempre voy a pedir que haya una o un líder dentro de cada grupo, ¿ok? Entonces, pero, como les digo, para la otra clase va a quedar armado. Ahorita solo vayan viendo con quién se quieren ir o cómo van a armar sus grupos, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Sí, ¿no? Tal vez. Licenciado, en el chat tiene una pregunta. Ah, ok, sí, sí, ahora sí está sabiendo. Dice, Paola, Lic dejará un listado para saber quién tiene grupo y quién aún no. Fíjate que yo suelo armar los grupos en Sakai, entonces, por eso pido lo del líder. Porque vaya, ¿qué es lo que suelo hacer yo? Por ejemplo, voy a crear los 13 grupos, creo que salen, si no me equivoco, 12 o 13 grupos. Y a esos grupos, el líder o la líder va a entrar, por ejemplo, ve que el grupo 1 está solo, va a entrar la líder o el líder a ese grupo y le va a decir a sus compañeritos, a los que ya tiene armados. Por ejemplo, yo tengo, yo entre el grupo 1, todos ustedes entren al grupo 1 y así cada líder de los grupos va a ir haciendo. Y así, por ejemplo, ustedes van a ir viendo qué grupos están completos y qué grupos no están completos. Entonces, por ejemplo, yo, yo que no tengo grupo, voy a ver, ah, al grupo 5 le falta uno, le voy a preguntar si me puedo unir a ellos o al grupo 6, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a ir haciendo. Pero siempre, 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 el que va a entrar primero al grupo va a ser el líder o la líder que le va a avisar. Porque si no hacen eso, el problema es que, por ejemplo, una persona del grupo, el grupo X entra al grupo 1 y otro grupo 2 y son del mismo grupo, entonces se tienen que estar saliendo, metiendo. Entonces, por eso, prefiero que este líder o la líder entre y le diga, yo entré al grupo 1, entre los demás al grupo 1 y así sucesivamente, ¿ok? ¿Queda claro eso? Claro, claro. Entonces, desde acá yo voy a ver cómo van a quedar los grupos, etcétera, etcétera. Entonces, ya después, cuando vea que ya se llenaron, pero todavía sobran esas personas, si es que no se completa el listado todavía, Entonces, yo le voy a asignar, por ejemplo, miren, ustedes van a entrar al grupo tal, ustedes van a entrar al grupo tal, y así. Y esos grupos ya van a quedar de 7, pero eso lo dejamos hasta el final, ¿ok? Hasta el final. ¿Queda claro eso? Ok. Chivísimo. Entonces, como les decía, su evaluación es, todas valen 1 punto, parcial 1, parcial 2, valen 15% o 1.5, Y su evaluación final vale 2 puntos o el 20%. Ahí están sus fechas. Entonces, ¿qué va a ser importante, chicos y chicas? Que para la subevaluación 5, que es la defensa, yo ahí, yo ahí siempre pido videos, ¿ok? Entonces, ustedes se van a grabar exponiendo, lo pueden, yo siempre suelo pedir que sea creativo, no es que se vayan a armar todo un show dentro del video, si lo hacen, que bien. Pero tampoco, no es necesario que se excedan, pero si lo hacen, súper chivo. Obviamente, hay una ponderación en la nota que es la creatividad, entonces eso es muy importante. La calidad del video, que se vea bien, que todos participen. Entonces, pero sí, suelo pedir que sea video, porque imagínense, están dentro de, me dicen, miren, licenciado, nosotros lo vamos a hacer en vivo. Ok, ¿es válido? Sí, es válido. El problema va a ser de que, imagínense, alguien del grupo se le fue la luz, no se pudo conectar, se quedó dormido, y esa persona va a perder la nota y puede afectar el grupo como tal. O que tienen problemas de internet y no se le entienda nada, que al final no le salió bien la dinámica, etcétera, etcétera. Entonces, o que se pierda en el chat cuando usted está hablando. Miren, pueden pasar mil cosas, entonces, que es válido, es válido, se puede, y si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pero estén conscientes de esos problemas técnicos que le puede pasar. Entonces, para eso yo suelo pedir los videos, porque ustedes graban un video, ok, y ese video me lo pasan a mí, bueno, lo suben, por ejemplo, a YouTube, me pasan el link a mí y yo lo empiezo a reproducir. Ok, y así el problema técnico va a quedar sobre mi responsabilidad, es decir, yo no lo pude reproducir en el momento, entonces veo de qué manera lo arreglo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, y no me decís, mire, y ahí todos tienen que participar. Sí, todos, todos y cada uno tienen que participar. En el caso de la defensa, ahí sí hay dos evaluaciones, la individual y la grupal, ok. La grupal está constituido por cómo desarrollar unos contenidos, cómo, bueno, qué tan bonita se ve la presentación, qué tan completa está la presentación, la utilización de los recursos, la vestimenta, etcétera, etcétera. Y la individual es, por ejemplo, qué tan bien se aprendió el tema, cómo habla esa persona, cuántos errores dijo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí se le baja la nota individual, ok. Pero recuerden, si hay alguien que, por una mala asignación del tema, o alguien que no... Espérenme. Denme un segundo. Ok, perdón. Entonces, eso, ¿no? Entonces, una persona puede llegar a afectar la nota del grupo si eso es posible. Así que, eso, de momento, eso es lo del video. No sé si alguien tiene dudas al respecto. Dice, Elmer, ¿cómo defenderemos el tema escrito si el trabajo se entrega en el proceso del video? Vaya, mira, yo suelo hacer esto. Cuando estamos haciendo la entrega del trabajo escrito, cuando van a empezar las exposiciones ese día, todos entregan el trabajo. Aunque sea antes de la ficha que está acá. Entonces, pero para eso, para poder tener esa condición, yo el trabajo no se lo dejo al final del ciclo, sino que se lo voy a dejar incluso quizás desde la otra semana, si es posible. Para que desde el inicio ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer, qué temas van a tener. Y ustedes empiecen a investigar y que tengan todo el ciclo y todo el tiempo del ciclo para que lo vayan a desarrollar. Porque así ustedes evitan que al final del ciclo, aunque puede llegar a pasar como siempre, que ande corriendo. Y que, porque acuérdense que al final del ciclo, pues, ustedes tienen evaluaciones finales de todas sus materias. Que tienen exposiciones, que tienen trabajos escritos, etcétera, etcétera. Pero para eso, yo como lo evito, dejándolo desde el inicio para que ustedes poco a poco vean desarrollándolo con tiempo. Porque incluso, digamos, alguien me dice, mire licenciado, con mi grupo queremos tener una reunión con usted para ver si vamos bien. Queremos discutir si esto, de esa manera lo hemos abarcado y quiero ver si nos hace falta algo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la reunión. Entonces, no se van a entregar avances, pero si un grupo me quiere decir, mire, por favor, tengamos la reunión para revisarlo con todo gusto, para que así al final, pues, todo vaya bien, ¿no? Entonces, esas no son obligaciones, no es obligatorio que usted haga eso, pero se lo recomiendo, ¿ok? Si tenemos instructor, porque ahorita todavía no me han asignado ninguno, espero que nos asignen uno o una instructora. Entonces, esa persona también se hace cargo de eso, de responsable de esas reuniones, ¿no? Eso me ha funcionado en los otros ciclos. Entonces, ¿eso por qué? Digamos, por lo de las fechas, entonces, al final, todos se entregan el mismo día, los videos, los trabajos escritos, para que todos tengan exactamente las mismas oportunidades. No es como, ah, sí, uno me lo entregó el primer día y el otro el último día tuvo más tiempo. Ahí todos, todos, todos van a ser parejos, ¿ok? Todos tienen las mismas oportunidades. Entonces, eso, ¿ok? ¿Alguna otra duda, chicos y chicas? ¿No? ¿Puede ser un grupo de ocho? No, grupo de ocho no, porque ya serían demasiado. Es que ya con seis y siete ya son demasiado, ya ocho no. Y ahí sí sería demasiado. Entonces, por eso les digo, de momento seis y aquellas personas que se queden sin grupo, yo los voy a ir metiendo para que vayan a quedar de siete. Pero ya ocho ya no. Ocho sí ya no. ¿Ok? Gracias. A la orden. ¿Alguna otra duda? Ok, va, chivísimo. Ok, siguiendo con la clase. Yo les pregunto a ustedes, desde su experiencia. Permítanme, ¿qué dice? Encienda en el micro. Dice Stephanie. Le pregunta, ¿cada uno de los integrantes entrará a Sakai y registrarse al grupo que formemos o el líder será responsable de anotarnos todos? Eh, no, 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 vamos a ver. Ahí yo les decía de que el líder o la líder va a entrar al grupo, le va a anotar a qué número el grupo. Por ejemplo, yo entré al grupo tres. Entonces, esa persona va a ser responsable de decirle al resto de integrantes de su grupo que entró al grupo tres. Así todos los demás entran al grupo tres. O sea, individualmente van a entrar a Sakai y se van a meter al grupo tres y así. Suele aparecer el nombre de las personas que están en el grupo, entonces ahí no se pierden, no se va a perder. Pero eso, entonces eso. Que si me equivoqué y me metí al grupo que no era, se puede salir. Pero, o sea, no creo que lleguemos a eso. Pero sí se puede. ¿Queda claro, Stephanie? Sí, no, tal vez. Sí, sí, bueno. Como les decía, este... Desde su experiencia, chicos y chicas, o sea, para ustedes, ¿qué es mercadeo? O sea, cuando alguien les pregunta esto, ¿qué se les viene a la mente? A ver, quiero escucharlos. Levanten, bueno, yo sé que van a participar varios, espero yo. Levanten la mano para ayudándoles ahí la oportunidad de hablar, ¿ok? A ver. ¿Qué es para ustedes mercadeo? ¿Aló? Ajá, dinos. Yo creo que sería como crear como una marca o estrategia para que la marca llame la atención al consumidor. Buscar una manera para que el consumidor diga, ah, yo quiero esta marca, yo quiero este producto. Ok, ok, digamos, tú dices que mercadeo lo podemos ver de una manera estratégica de cómo crear una marca y a través de esa marca llamar la atención del consumidor. Ok, sí, eso es, eso está dentro de mercadeo. Gracias ahí, Rebeca. ¿Alguien más? Pues yo creería que mercadeo es tener productos o tener servicios y de alguna manera hacerlos apetecibles para los clientes o para el target, como usted dijo. Ok, sí, es cierto. A veces muchos cometen el error de crear algún producto porque se me vino la idea y digo, ah, a mí me gusta y lo voy a lanzar al mercado. Sin estudiar el mercado antes, sin pensar en las necesidades de las demás personas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, así como tú lo decís, nosotros creamos productos o servicios para ver de qué manera va a ser llamativas y satisfacer las necesidades del consumidor. Gracias, Roberto. A ver, Elmer. Yo creo que es métodos o técnicas para mercantilizar un producto. Ok, es decir, cuando hablamos de mercadeo, estamos hablando de alguna técnica, ok, para poder nosotros comercializar correctamente el producto. Muy válido. Gracias, Elmer. A ver. Sigan, sigan. Aquí démosle. Dice Rosemary, pregunta, ¿no va a grabar? Sí, 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 estoy grabando. Así que, bueno, gracias, Jonathan, ya le contestaste. Dice Paola, ¿una función dentro de la empresa que tiene el rol de identificar las necesidades como deseos de consumidores? Sí, una empresa debería tener esa función de conocer las necesidades del consumidor para poderla satisfacer correctamente. A ver, sigan, chicos, sigan, sigan. Yo creo que es un área de una empresa que se encarga de, tanto de hacer una estrategia que para atraer al consumidor. Ok, tú ahí agregaste que dentro de una empresa puede llegar a ser un área, ok, eso es correcto, que sirve para atraer a los consumidores. Ok, gracias. A ver, sigamos. Dice Ricardo, yo pienso que es el puente que ayuda a enlazar el producto de una empresa con el cliente, ok, lo podemos ver de esa forma, metafóricamente eso, de que es la conexión entre una empresa y el consumidor. Ok, chivísimo. Dice Stephanie, área de una empresa que genera estrategias de venta para poder atraer los clientes. Ok, acá ya hablamos de ventas, entonces sí, 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 las ventas están, no es lo mismo que mercadeo, pero sí van de la mano. A veces una empresa puede tener dentro de la misma área, unir mercadeo y ventas, y otras que es un departamento de ventas y un departamento de mercadeo, pero sí, sí, eso sí. Gracias ahí, Ricardo, gracias Stephanie. A ver, ¿qué más? ¿Qué es para ustedes mercadeo desde su experiencia como consumidores? Para mí mercadeo trata de llamar la atención sobre un producto para generar ganancias en una empresa. Ok, ok, eso es importante también para, no solo tenemos que buscar el beneficio del consumidor a través de satisfacer sus necesidades, sino también la rentabilidad de la empresa. Entonces tenemos que ver de qué manera vamos a llamar la atención de las personas para que nos consuman a nosotros, ok. Ok, dice Manuel, para mí mercadeo son formas de venta. Ok, vamos a ver, si lo vemos de esa manera, mercadeo debería de estar antes del proceso de comercialización de un producto que ventas. Entonces, ¿por qué? Porque desde el mercadeo nosotros vamos a fomentar las estrategias, los planes, las herramientas, las técnicas, de qué manera vamos a llamar la atención, cómo vamos a crear el producto, quiénes van a ser nuestros consumidores, cuáles son los medios de venderlo, etcétera, etcétera. Y después va a ser ya tarea de la venta, vender el producto como tal. Ok, y deberían de haber una muy buena relación de comunicación entre el área de ventas y el área de mercadeo. Ok, no es que una sea más importante que la otra, solo que una va antes que la otra. En cuestión de tiempo, en una línea de tiempo, pues primero va a mercadeo y después va a ventas. Ok. Dice Rosemary, es la forma en la que se puede atraer a un cliente, haciéndolo conocer qué necesita cierto producto o servicio. Vamos a ver, ahí hay que tener cuidado, porque eso lo vamos a ver más adelante, las cuestiones de las necesidades. Pero dentro del mercadeo lo que podemos hacer es hacerle recordar que necesita algo, pero no podemos crear la necesidad de la persona. Son cosas diferentes. Las necesidades no las solemos crear nosotros. Bueno, no las creamos nosotros. A ver, ¿quién más? Los escucho, chicos y chicas. Prefiero que enciendan el micrófono para participar, recuerden. Si no lo puedes señalar, Yu. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Así, así como dice en la pantalla, dice, ¿qué es mercadeo para ustedes? Entonces, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, tu experiencia como consumidor, ¿qué crees tú que es mercadeo? Buenos días. ¿Qué onda, Mauricio? Buenos días. Buenos días. Yo creo que mercadeo es como la estrategia que la empresa utiliza para poder hacer que su producto sea como presentarlo como el mejor del mercado, algo así. Ok, ok, sí, cuando hablamos de mercadeo solemos hablar mucho de la estrategia, es decir, el camino que hay que seguir para lograr algo, ok. Digamos, nosotros nos podemos establecer ciertos objetivos, entonces la estrategia va a ser aquella vía en la cual vamos a cumplir esos objetivos y uno de esos puede hacer que es sobresalir o llamar más la atención que el resto de mi competencia. ¿Alguien, escucho que tiene? ¿Qué onda, Angélica? Gracias, Mauricio. Angélica, dejaste abierto tu micro. ¿Vas a decir algo? No, perdón, no me había dado cuenta, lo siento. No, no, no te preocupes, no te preocupes. ¿Jonathan, vas a decir algo al final, Jonathan Alexis? Hola, creo que, bueno, lo que yo tengo entendido por mercadeo es, tal vez, es el producto o servicio que se hace de acuerdo a las necesidades del cliente o las expectativas del cliente. Ok, eso es muy importante, como lo decíamos, era de que nosotros tenemos que crear un producto con base en las expectativas, las necesidades del consumidor, ok, porque de esa manera vamos a cumplir lo mejor y nos va a preferir a nosotros, ok. No es solo crear por crear. Ok, vamos a ver a alguien más que quiera participar voluntariamente. Ok. ¿Dos opiniones más? No veo la mano, perdón. Dale, habla. Yo, yo, creo que mercadeo es, bueno, con el compañero que le dijeron también, la forma estratégica para llegar a cierto tipo de clientes. Y claro que por medio de la segmentación, porque no son los mismos gustos o preferencias los de una persona arriba de 40 años con los jóvenes de nuestra edad, entre 19 y 25 años. Ok, exacto. A veces nosotros creamos un producto o un servicio que no necesariamente está dirigido a todos los públicos, sino que hacemos una segmentación y decimos, bueno, este va para adultos, este va para niños, este va para adolescentes, este va para adultos mayores, y así sucesivamente. Ok, exacto. Es correcto. Es correcto. A ver, ¿qué más? Gracias ahí, Randy. Ajá, dime, José. Yo pienso que es la manera de interactuar entre un ente que ofrece el producto y otro ente que lo adquiere, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los consumidores. Ok, ok, sí, 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 eso es correcto. Como decíamos también, era como un enlace, así como tú decías, un enlace entre dos entes, ¿verdad? El que lo vende y el que lo compra. Súper chivo. Dice Katia, Katia dice, identificar cómo es la necesidad del cliente para satisfacer el producto que necesite. Sí, 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 es importante. Es decir, tenemos que ver la manera de qué es o cuáles son las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, yo les pregunto, chicos y chicas, vamos a ver, yo les pregunto, por ejemplo, a, no sé, ¿está aquí Sofía Nicole? No, Lee, que estoy dormida. ¿Sofía Nicole López? ¿Estás ahí? Por ejemplo, yo les pregunto, si estamos hablando de las necesidades, entonces, ¿en qué ejemplo de su vida cotidiana ustedes han dicho, yo tengo esta necesidad y este producto fue el que pudo realmente satisfacer dicha necesidad? A ver, ¿quién me quiere responder por qué Sofía ya no contestó? Se le pegó la cobija. Es la hora. Repito la pregunta. Ya que estamos hablando bastante de las necesidades, yo les pregunto, ¿ustedes en algún momento han dicho...? Hola, perdón, perdón, perdón. Es que estaba, estaba despidiendo a mi papá, perdón. No, no te preocupes. ¿Qué onda? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta era que, así, en plan de un consumidor, o sea, porque todos somos consumidores, tú en algún momento has dicho, ok, yo tengo esta necesidad, ok, y yo necesito tal producto para poder satisfacer dicha necesidad. Yo te preguntaba, ¿en qué ejemplo te ha pasado eso? Sí, la verdad, pues, yo tengo una librería, entonces, cada vez llega gente que necesita, digamos, me dice, mira, necesito un lápiz. Entonces, yo les digo, ¿qué tipo de lápiz necesitas, verdad? Ajá. Entonces, mucha gente no sabe qué es lo que quiere en sí, entonces, para tú conocer a tu consumidor, siempre tienes que darle como las opciones de qué le puedes vender, que también te beneficie a ti para gastos. Entonces, a veces les doy un mejor lápiz que tiene un precio más caro, me ayuda a mí y les ayuda a ellos en cualquier actividad que tengan. Nos llegan a un montón de alumnos que estudian diseño, cosas así. Entonces, digamos que siempre les vendo un lápiz que les funcione a ellos mucho mejor y también a mí que me beneficie en el negocio. Entonces, siempre es cómodo ver esas dos opciones. Eso sí, eso sí. Mira, tenemos de los HB, tenemos H5, un B8, súper negro el grafito, dependiendo de las necesidades del consumidor, ¿no? Entonces, pero me parece de que tú le das las opciones, ¿no? Porque obviamente eso te va a beneficiar a ti, pero también le puede llegar a beneficiar a los consumidores. Porque ahí son las dos vías, tiene que beneficiarse ambos, que no se trata de aprovecharse de uno ni del otro. ¿Ok? Súper chivo. Pero me gustó tu ejemplo, me gustó tu ejemplo. Gracias, Sofía. Dice Mauricio, las pastas, colgate, después de las... Después de cualquier cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Digamos, en ese caso, digamos, Josué. No, pero Mauricio, perdón. ¿Cuál es la necesidad en ese caso? Una necesidad que es muy básica, pero yo te pregunto, para ti en ese caso, ¿cuál sería la necesidad? Dice Josué, la sábana al dormir después de la panca. Buenos días, yo creo que la necesidad sería mantenernos limpia la boca, para que no nos cuela mal. Exacto, exacto. En ese caso es la limpieza, ¿no? Entonces nosotros, bueno, es la higiene como tal, entonces esa va a ser la necesidad que nosotros queremos satisfacer. Entonces buscamos cuáles son los productos que logren satisfacer eso. En ese caso, pues, la pasta, los enjuagues, los cepillos de dientes, el hilo dental. Sí, súper chivo. Lo de la sábana al dormir, sí, también. Al final, en ese caso queremos tener un... cuidarnos de su cuerpo, entonces queremos dormir bien y, pues, ahí decidimos el tipo de cama, las almohadas, las sábanas, etcétera, etcétera. Dice, si me estoy muriendo, dice la ibuprofeno, bueno, dependiendo que tienes, ¿no? Porque no para todo es acetaminofeno y ibuprofeno, pero sí, 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 es válido, Rebeca. Si es de COVID la vacuna, ok, ahí es cuestión de salud, entonces, entonces yo quiero vivir, quiero estar saludable. Y, pues, el problema de la situación que estamos viviendo, entonces en ese caso, sí, la vacuna va a ayudar, ok. Ese va a ser el producto y que necesitamos, pues, para satisfacer. Dice Jonathan, el internet para las clases, aunque digo, es maldito. Ya vamos tirándole una clase y vamos, ya la vamos tirando. En otro ciclo se tarda un poquito más en tirarle el odio a las empresas, pero sí, 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 sí. Aquí la necesidad, ¿cuál sería, entonces, Jonathan? Que yo veo dos bien claras en tu ejemplo, lo del internet para las clases. A ver, dame al menos un ejemplo para ti, ¿cuál sería la necesidad ahí? Y después yo contesto. Mientras pensás, dice Elmer, yo creo, Lee, que cuando se acaba un producto, obtengo la necesidad de, ejemplo, la comida, un producto para el cuerpo, nuestra vida laboral. Ajá, o sea, nosotros vamos a tener varias necesidades para el problema de la comida, la necesidad más clara va a ser el hambre, ¿no? Cuando se nos acaba algún producto, por ejemplo, como que te diga, mira, se me acabó el papel higiénico, eso es un producto de primera necesidad y con urgencia necesitamos más, ¿no? Entonces, por lo mejor el higiene en ese caso, entonces sí, la necesidad va a ser el hambre, el otro va a ser el higiene, etcétera, etcétera. Entonces, dice Jonathan, en este momento, si me hacen leer ustedes, encienden el micro, en este momento las clases son en línea, necesitamos un aparato electrónico, teléfono, computadora y buscamos uno que cumpla nuestras expectativas. Ok, sí, para ver las clases en HD, en 120 frames por second, pero sí, digamos, en ese caso yo veo las necesidades que Jonathan, en parte es la educación, ¿no? Necesitamos la parte de la educación, desarrollarnos académicamente como seres humanos, entonces vamos a necesitar el internet para poder alcanzar esos conocimientos, ya que, pues, las clases hoy son en línea. Y la otra parte es la parte de la comunicación, ya que, pues, a través del internet nosotros nos podemos comunicar mejor, ustedes se comunican conmigo y yo con ustedes, entonces ahí está claras las dos necesidades, tanto la educación como la comunicación. Me gusta tu ejemplo, dice Mauricio Antonio la cola champán, para que nos vayan. Yo diría ahí la hidratación, pero sí, también se puede, para bajar la comida. A ver, más ejemplos, enciendan el micro, enciendan el micro. Dos ejemplos más, dice, quiero ver, Melissa, dinos, veo que tienes levantada la mano. Sí, bueno, tienes, creo que al momento de elegir la universidad, vemos como la que mejor nos satisface o la que se adecua mejor a la carrera que queremos estudiar. Ok, ok. Yo te pregunto, en tu caso, ¿qué encontraste en la UCA que logró satisfacer tu necesidad? ¿Por qué en la UCA, Melissa? Creo que, más que todo, el plan de estudio me parece muy interesante. Ok, tú dijiste, wow, veo que ahí está a fundamento de mercadeo, la quiero llevar y por eso agarro. No, mentira. Por eso agarro la mano. Va, chivísimo, entonces. Gracias, Melissa, muy buen ejemplo también. También, dice, dice Ricardo, ya que la pandemia hay muchos focos de contagio en la vía pública, el adquirir un vehículo para satisfacer esa necesidad y no ser contagiado. Ok, sí, también. Sí, o sea, en este caso, hoy en día, pues, los vehículos también pueden formar parte de una necesidad de seguridad, de transporte, de moverme de punto A a punto B, pero en este caso también de cuidarse. Entonces, transporte gratis para ir a la UCA cuando sea presencial, ok, eso puede ser una necesidad y ahí la UCA, pues, si lo llega a implementar, también podría ser eso. Sería un servicio en ese caso, Ricardo. Tal vez los, tal vez los videojuegos para, este, liberar un poco de estrés. Ok, ok, digamos en ese caso, la necesidad sería, bueno, liberar el estrés o desestresarte, entretenerte y pues para eso. Hay muchas cosas, pero tú dijiste los videojuegos, ¿no? Súper chivo. También, también sería la necesidad de las personas que ahorita quieren estudiar y no tienen como los requisitos. O sea, no tienen la computadora o tecnología, no tienen internet. Entonces, creería que también la computadora, pues, para poder estudiar. Ok, sí, 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 eso es válido, eso es válido. Digamos, por ejemplo, para estar aquí en las clases, pues, necesitamos ya sea un teléfono o una tablet o, como tal, la computadora. Entonces, ahí el producto, como tal, esos productos tecnológicos nos van a ayudar. O como servicio también puede funcionar, como que, por ejemplo, digamos, yo no tengo esos recursos para recibir las clases. Y le digo a la universidad, mira, ¿crees que me puedes alquilar un espacio dentro del CINDAE, por ejemplo, ¿no? El CINDAE, que es el Centro de Informática del DAE. Y recibir ahí las clases, creo que sí se puede, si no me equivoco. Pero, ajá, tendrías que estar te moviendo en la universidad. Entonces, pero sí, eso sería un servicio. Y si tú compras, como tal, la computadora o el teléfono, pues, ya sería un producto. Pero sí, súper chivo ahí, María Renea. Dice Elmer, tal vez ahora en día, cuando vamos a comer en tiempos de COVID, preferimos ir a comer a un lugar donde hay más seguridad para no contagiarnos. Sí, eso es una necesidad más que todo de seguridad, como tú le dices, de nuestro bienestar. Entonces, sí, el estar pendiente de aquellos lugares que cumplan los protocolos de seguridad. Ok, ¿alguien más? Los productos de aseo personal pueden ser también. Sí, 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 como tal, como que te diga jabón, champú, resodorante y todo eso. Sí, el estar pendiente de aseo, exacto. Exacto. Entonces, todos esos productos, como tal, tú necesitas tu higiene personal, tu cuidado personal. Entonces, como tal, vas a necesitar estos productos, ¿no? Súper chivo ahí, Miguel. Dice Jonathan, preferimos algo que tenga calidad-precio. Hay que tener un poco de claridad Que hablamos de calidad de precio Porque a veces se entiende Que calidad de precio es cuando nosotros Obtenemos un producto Que tiene una muy buena O alta calidad Pero lo compramos a un precio Que realmente Bueno, es por debajo De la competencia, entonces ahí si tú decís Que rinde más El dinero, por así decirlo Pero eso Si se puede ver como una necesidad Por ejemplo, yo no tengo el suficiente dinero Para comprar marcas que son muy caras Pero esta marca me ofrece calidades Similares a un precio menor Y ahí si se puede ver de esa forma Una opinión más Con sus necesidades Chicos y chicas O pasamos a la siguiente También puede ser En el tema de gasolina Para los vehículos De combustible Depende de la gasolinera que uno vaya Ok, sí, sí, sí Eso sí es válido Por ejemplo, lo podemos ver de dos formas En primer lugar, por ejemplo Yo tengo un vehículo Y necesito que el vehículo Pues obviamente tenga gasolina Para poderme mover Ok, para que funcione correctamente Chivísimo Y otra necesidad puede ser De que yo específicamente Necesito esta gasolina De esa gasolinera Porque esa cuida mejor mi motor Y etcétera, etcétera Y yo soy de las personas Que cuidan mis productos También es muy válido Gracias Dice Paola Alguien puede enviar el link Sí, yo lo voy a mandar después Por correo No te preocupen Porque en el chat Está más arriba Dice Kenia Dice En el contexto de la pandemia De COVID-19 Las mascarillas Y el alcohol Se convierte en una necesidad Fundamental Sí Ahí como tal Es el cuidado Tu salud Tu bienestar Tu vida Y la vida de tus seres queridos Y tus amigos Y todo eso Entonces Ahí entra en juego Digamos Qué productos O servicios Pero la mayoría de los productos Van a cuidar de ti Como tú lo dijiste La mascarilla El alcohol gel Etcétera, etcétera Chivísimo Dice Adriana También las compañías De telefonía Y internet Lo que nos puede ofrecer Cada una Y la accesibilidad Al precio mensual Sí Sí, sí, sí O sea Tu necesidad Y normalmente Puede ser Como te digo La comunicación Entonces Tú querés comunicarte Porque somos seres sociales Somos personas Bueno Somos personas sociales Entonces Necesitamos esos medios Para podernos comunicar Ok Chivísimo Vamos a pasar a la otra Que igual van a seguir hablando Uy No se me fue esto Dice ¿Qué es mercadeo para ustedes? Les decía yo Entonces Alguien lo mencionó Alguien lo mencionó Entonces Para mí De una manera Muy metafórica Porque No es que así sea Pero metafóricamente Lo podemos ver como Un puente Como alguien lo mencionó Ahí arriba Que era ¿Cómo vamos a enlazar Dos vías? Y esta persona decía Que teníamos por un lado Por ejemplo Las empresas Y por el otro lado Teníamos los consumidores Ok Entonces Mercadeo va a funcionar Como un enlace Un puente Entre esos dos Agentes como tal Y eso va a estar Dentro de El mercado Como tal Entonces Obviamente Esos agentes Van a estar dentro del mercado Y mercadeo va a funcionar Como esa vía O ese puente Que nos ayuda a conectar Tanto las empresas Con los consumidores Entonces Normalmente En los puentes Tenemos un tráfico Entonces pasa algo De un lado a otro Y en este caso Mercadeo Tenemos dos vías Es decir Hay ciertas cosas Que van desde la empresa Al consumidor Y hay otras Que van del consumidor A la empresa Entonces yo les pregunto Por ejemplo Comenzando ¿Qué para ustedes Va desde la empresa Al consumidor? A ver chicos y chicas ¿Qué la empresa Le ofrece al consumidor? ¿Los productos? ¿Los productos? Ajá José El servicio Una oferta Ok Dice Permete Se me borró el nombre Dice Catherine Servicios Promociones Productos Alguien más Escuché que habló Una señorita Y no oí su nombre Alú No es De la empresa Al consumidor Sería el producto Y creo que Si del consumidor Al empresa Sería la necesidad Y se va a estar Formando como una cadenita Ok Gracias Rebeca Si digamos De la empresa Ajá Mandas el producto Pero Tú como Persona Como consumidor Tú no le das Tu necesidad A la empresa O sea Tú no se la Mandas O sea Eso es tuyo Eso te pertenece a ti Entonces Tú le puedes dar A comunicar Ok Cuál es tu necesidad Ok Pero no se la puede dar Por así decirlo Metafóricamente Entonces Pero sí Vamos por ahí Alguien más Dijimos Productos Servicios ¿Qué más? ¿Qué más le puede dar La empresa Al consumidor? Calidad Experiencias Ok Vaya Por ejemplo Vamos a ver Primero dijo Daniela La calidad La calidad Sí se la puede dar Pero se la da a través del producto Entonces El producto que le estás dando O el servicio que le estás dando Va a llevar una calidad Ya sea Calidad baja Calidad media Calidad alta O superior Y lo que dijo Catherine Con febrilidad Con febrilidad también Pero vamos a ver Catherine dijo Experiencias Y también Una empresa puede ofrecer Experiencias al consumidor Venderle recuerdos Venderle experiencias Venderle sensaciones A las personas Ok Jonathan dijo Con febrilidad O sea Sí Una empresa a través de su reputación De cómo trata a sus consumidores Puede decir Mirá Es que esa empresa Es confiable Te puedes fiar de ella Puedes confiar en esa empresa Entonces O en esa marca como tal Entonces sí Pero eso lo hace a través de sus De sus actividades De cómo tratan a sus clientes De su atención al cliente De sus productos De la calidad de sus productos Entonces todo eso Es una característica Que debería tener Sus productos O sus servicios La confiabilidad Dice Ricardo Conocimiento Como las instituciones educativas Sí Sí Es un servicio Entonces digamos En este caso Como la universidad Hace ustedes Utiliza pues Las clases Todo eso Los pregrados Los grados Los diplomados Para ustedes Obtener información Y tener conocimiento Y es un servicio Digamos En este caso Yo soy parte De ese servicio O sea Yo soy la cara De la UCA Dentro de las clases Entonces yo les estoy dando A ustedes un servicio Y yo debería dar Un buen servicio A ustedes Y todos ustedes Son los clientes De la universidad Si lo vemos De esa forma Desde el mercadeo Ahora bien Ya tenemos claro eso Los mismos productos Servicios Experiencias O incluso ideas Se pueden mandar Desde la empresa A el consumidor Y de regreso ¿Qué le damos nosotros Como consumidores A la empresa? ¿Qué es lo que nosotros Le damos a ellos? A ver ¿Quién quiere decir algo? Dinero Así como tú lo dijiste Que es dinero Ok Obviamente Para nosotros Recibir el producto Le tenemos que pagar Tenemos que dar Ese monto monetario A la empresa Ok La ganancia Y la rentabilidad Son un producto O un resultado De cómo tú manejas Tu contabilidad Pero sí Obviamente Vamos a depender Del dinero De las personas Para nosotros Ser rentables Porque imagínate No es lo mismo De que La gente Me esté comprando A que yo sea rentable Probablemente Yo manejo Malos números Y no soy rentable Aunque esté vendiendo bien Por ejemplo Digamos No tengo un buen manejo De los costos Un ejemplo Entonces aunque yo Venda un montón Pero la rentabilidad Es mi responsabilidad No del consumidor Casi es lo mismo Que la ganancia Pero obviamente Para tener eso Obviamente Tenemos que vender bien Y que el consumidor Nos pague Eso sí Nosotros Darle la estabilidad A la empresa Bueno sí A través de la demanda Si nosotros Demandamos bastante Ese producto Podemos darle Estabilidad A la empresa Si maneja bien Su dinero Eso es importante Maneja bien el dinero ¿Qué más Nosotros le ofrecemos Además del dinero Chicos y chicas A la empresa? Piensa ustedes Como consumidores ¿Qué ustedes Como consumidores Le dan a la empresa? Podríamos dar Reputación también Vamos a ver Pero me dijo Catherine Catherine ¿Verdad? Reputación Dijiste La reputación Es un resultado De lo que nosotros Podemos llegar a hacer Pero nosotros No damos Reputación Nosotros Por ejemplo O sea Para que se entienda mejor Por ejemplo Yo puedo dar Reseñas U opiniones A otras personas Sobre la empresa Y si eso Se va haciendo Un eco Es decir Muchas personas Lo van repitiendo Y se crea Una imagen Basada En esas palabras De los consumidores Ahí sí hay una reputación ¿Ok? Pero la reputación Puede ir Tanto desde la empresa Como desde el consumidor ¿Ok? Pero no es que nosotros Le demos la reputación Literalmente Es como Ah, yo te pongo la reputación O sea Es en conjunto A través de las opiniones Nosotros Pero sí Va en camino Va en camino Sofía ¿Ibas a decir algo? Sí Pero es por decir Lo de Catherine Es como darle Una imagen A la empresa Ok En el sentido De darle Como una imagen A la empresa Sino Digamos Como mejorar El producto Cada vez O a veces Tener descuentos O a veces Tener una publicidad Que llame la atención Para que el consumidor Se sienta como Eh Que sea como Llamativo Para que ellos Compren el producto Vale Pero eso sería Desde la empresa Al consumidor Pero del consumidor A la empresa Creo que El consumidor Lo que le puede dar A la empresa Es fidelidad O sea Seguir comprando Su producto Ok Ok Sí 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 Digamos Eso Se lo damos A la empresa A través De un resultado De ciertas técnicas Que hace la empresa Digamos Si la empresa Nos trata bien Nos consiente Los productos Son muy buenos Y tienen una excelente calidad En ese caso Si nos trata así Nosotros le vamos a dar Otra compra Otra compra Y otra compra Y así Hasta que nosotros Seamos fieles a la marca Ok Sí Eso sí es cierto Yo pienso que El consumidor Puede darle trayectoria A una empresa Porque no es lo mismo Que una empresa Ha instalado 10 ventanas A una que ha instalado Mil ventanas Sí Ajá Pero digamos También le puede dar Más Digamos De que ejemplo Yo Voy a A un negocio Y me gustan Todos sus productos Le voy a decir A más amigos O a mis familiares Que vayan A ese lugar Para darle más Consumidores A la empresa Algo así Podría hacer Ok Sofía Ok Dame un segundo Solo Termino la idea De Josué En el caso En la trayectoria Digamos Sí Digamos Dependiendo De que tanto Nosotros le vayamos A demandar A esas empresas Entonces va a ir creciendo Si no nos gusta la empresa Pues la empresa No va a crecer Entonces Teóricamente Entonces en ese caso Sí Digamos Si nosotros le damos Como decía Creo que Roberto lo decía Si nosotros confiamos En esa empresa Nosotros somos fieles En esa empresa Y seguimos comprando Comprando Compramos Sí Ahí sí le podemos dar Cierta trayectoria Pero la trayectoria Va a ser un resultado Del comportamiento Que nosotros tenemos Como consumidor De la mano Con el comportamiento De la empresa Lo que decía Sofía Era eso Digamos Cuando nosotros venimos Y empezamos a recomendar A otras personas Como mira Anda a esa tienda Que a mí me gusta ahí Anda a ese restaurante Porque te atienden bien Etcétera Etcétera Entonces Ahí nosotros Lo que estamos haciendo Es eso Recomendar Estamos haciendo Que esa empresa Tenga nuevos consumidores O al menos Que esa sea Un potencial consumidor Y gracias A nosotros Como consumidores Le ofrecemos Esos otros ¿Ok? Eso también es válido ¿Ok? Lo mismo Lo mismo puede pasar Que yo le puedo Quitar consumidores Por mis propias palabras Es decir Mira No vayas ahí Ahí te atienden mal Mira Ahí en esa librería No te atienden los lápices Que vos querés Ni vayas ¿Para qué te vamos a dar un ejemplo? ¿No? Entonces También podemos quitar También podemos quitar Y recuerden Y eso es muy cierto Lo decía en otra clase Que a veces pasa Que Las buenas opiniones No son tan pesadas Como las malas opiniones Imagínense Yo le pregunto A cualquiera de ustedes ¿Ya les ha pasado Que van a un restaurante Y han tenido Una mala experiencia? ¿Algún ejemplo? ¿Con que alguien participa? Sí Ya me ha pasado Que no han entregado El producto Digamos Hemos estado casi Que dos horas Esperando Y nada Ok Entonces Esa experiencia Que tuviste Quizás Creería yo Puede llegar a pesar más Porque te acordás Perfectamente A las mil y un veces Que he ido bien Y te han tratado bien Es como Ah, normal Deberían tratarme bien Pero te acordás más De saber que te trataron mal O que tuviste una mala experiencia Entonces Por eso le digo A veces lo malo Puede llegar a pesar más Que lo bueno Entonces A veces esas malas Como Malas reseñas O malas opiniones De algún restaurante De alguna empresa De alguna tienda Etcétera De alguna marca En general Puede afectar Y eso le podemos Hacer quitar Ciertos clientes Es decir Miren Redes sociales Tal empresa Me está estafando Que se lo merece O sea Si realmente son malas Se merecen Eso ¿No? Y oportunidad de crecimiento Sí, sí, sí Digamos Nosotros le damos Sí, nosotros compramos más Compartimos Con nuestros amigos Nuestra experiencia Y hacemos que esos otros amigos Familiares Etcétera Compren ahí Al final Eso se puede transformar O se puede Convertir en una oportunidad De crecimiento ¿Ok? Y ya para ir terminando Entonces les decíamos eso ¿Verdad? Tenemos por un lado Los consumidores Por el otro lado Teníamos entonces Las empresas Y mercadeo Va a funcionar Como un puente Que exista Un correcto Tráfico Entre esas dos Donde por un lado Vamos De un lado Tenemos los productos Servicios Experiencias Ideas Y por el otro lado Tenemos el dinero Opiniones Información Reseñas Podemos darle Incluso Regresar los productos Por ejemplo Yo te diga Mira Es que este producto Me salió mal O que no sé qué Te regresó el producto Entonces Los productos Pueden regresar Por esa vía ¿Ok? Esperemos que esas cosas No pasen Pero es muy normal Entonces Y hasta acá ¿No? Ya por último Solo acá les dejo Ciertas referencias bibliográficas Que si no me equivoco Estos libros Pueden encontrarlos En la biblioteca de la UCA Incluso en la digital Si no me equivoco No es que nos vamos a casar Con un libro Sino que Eso puede llegar a ser Apoyo para ustedes Para ampliar más los temas O incluso Mirele Yo leí esta cosa ¿Qué opina usted sobre esto? Y lo discutimos en clase Eso es válido también Así que eso ¿No? Y hasta aquí ¿No? Hasta aquí la clase No sé si alguien Tiene alguna duda Yo tengo una consulta La clase Va a durar De 7 a 9 de la mañana O sea Es que Hasta las 9 No Yo decía A las 8 y media Normalmente Pero a veces Nos podemos pasar Por ejemplo Por ahorita ¿No? Por las indicaciones Y todo eso Entonces Pero no Normalmente las clases Dirían de 7 a 8 y media Ya a las 9 sería muy exagerado A menos que estemos En alguna actividad O por ejemplo En algún examen Ahí sí Le daría las 2 horas ¿No? Entonces Completitas Entonces Para que ustedes Realicen actividades Sí 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 Entonces Voy a dejar de grabar Entonces Tienes